Los principios, voy a barrer un poquito rápido los principios básicos del MLS, arrancar con el MLS 2. El MLS 2, para todos los que me están escuchando, no es más que el perfeccionamiento o la mejora de las funciones de búsqueda. Vamos a ponerlo como límite en la jornada de hoy, 8 y media. Por favor, a las 8 y media, mándenme a callar y díganme, cállate, ya no quiero saber más nada de ti por el día de hoy, por la noche de hoy, porque si no, nos quedamos hasta muy tarde. Entonces yo necesito que ustedes me digan ya, corten ya, Gilberto, 8 y media, ya, ok. Así que me lo prometen. Ok. Vamos, pues, entonces vamos a arrancar. Rapidito. Un segundo para compartir la pantalla. Ok. Están todos viendo la pantalla. Voy a ir rapidito. Acuérdense que esto lo voy a, esto va a estar grabado, por lo que si tienen dudas pueden volver otra vez a recordarlo. y lo estoy grabando en YouTube. Así que yo después les paso toda la información para evitar aquello que no me mandaste el video, que si me lo mandaste, que no me lo mandaste, que no lo tengo, etcétera, etcétera. Todo va a estar grabado en YouTube de ahora en adelante. Y de aquí para atrás se los tengo que enviar. Ok. Entonces, acuérdense que hay muchos, muchos MLS. Algunos que me están conectados, están conectados desde Orlando, como es el caso de Mónica. Otros están conectados desde Miami y otros están conectados con el MLS de Fort Lauderdale. Sea como sea, vamos a usar uno de ellos, dado que usarlos todos es imposible. Y al final todos son iguales. Todos funcionan bajo el software llamado Matrix. En el caso de lo que tenemos Miami, nos conectamos por acá y nos vamos a colocar nuestro login y el password. Ok. Una vez colocado el login y password, entramos a esta primera pantalla que van a ver ustedes acá. En esta pantalla, yo les he dicho a todos ustedes, y de hecho en la última clase de contratos lo dije, y voy a volver a tomarme 10 segundos, no más de 10. Esto es importante que todos le den clic. Denle clic a cada uno de estos íconos que están acá para que ustedes vean cómo se les va a abrir el mundo en oportunidades. Ok. Ya dije, ya hablé de los 10 segundos. ¿Por qué digo esto? Porque al igual que contratos, señores, no escatimen, por favor, en hurgar, en buscar, en que se les meta el animalito de la curiosidad. Entonces, hay una tesis muy interesante que una vez me dijeron, el botón easy, easy. ¿Qué pasa? Y si toco aquí, y si toco allá, y si toco allá. ¿Qué pasa? Esa curiosidad deben tenerla ustedes, en general, para todas sus cosas. Pero es importantísimo. Aquí estoy viendo algo nuevo esto. Esto yo nunca lo había visto. Este tresle. Hay que estar constantemente dándole clic a todo lo que ustedes ven aquí y les aseguro, repito, que su vida va a cambiar con todo. En cada uno de estos íconos tienen que meter foto, nombre, apellido, teléfono, email. ¿Van a meter la tarjeta de crédito? No. Ok. Es lo único que no. De acuerdo. Matrix. Clic en Matrix. Avanzamos. Llegamos a la página Home. Todas estas que están aquí arriba se llaman Tab. Ok. Y todos estos que están aquí abajo son grupos que están dentro de cada una de las pestañas. Cuando yo paseo el cursor, algunos submenús se despliegan, otros no. Ok. Yo siempre pregunto cuando doy el ML1, ¿cuál es el Tab más importante? No lo voy a preguntar. El Tab más importante de todo esto se llama el Help. ¿Por qué es el Help? Porque yo le doy aquí en Help y voy a encontrar esta cantidad de información que está acá. Lo más importante es el Matrix Video Tutorial para todos aquellos nuevos y no nuevos. Si tienen una duda, no puede existir la inquietud de que es que no tengo conocimiento. Gilberto, nunca me han dado una clase, el MLS 2. Yo les digo, miren señores, por favor no usen esa excusa porque aquí en Matrix Video Tutorial ustedes pueden ver absolutamente todas sus dudas. Por ejemplo, ¿cómo hago para insertar una propiedad en el MLS? Me voy a Help, me voy a Help, me voy a Matrix Video Tutorial y le digo aquí Input, Add Edit. Cuando le doy clic acá, vean lo que pasa. Hola a todos, mi nombre es Dave Marsh y me gustaría invitarte a este MLS 6.3 Input Tutorial. Básicamente lo voy a anotar un poquito para que ustedes sepan que aquí nos explican cómo, vean que aquí está el narrador explicando el inglés, es el único tema, pero ustedes pueden, estoy seguro, parar, traducir, de hecho se practican en inglés. Le dan Input, se vienen para acá y así va. Ok, así que ya saben, si hay algo que quede omitido en la clase de hoy, no hay excusa, señores, ustedes tienen capacidad, saben dónde tienen que buscar esto, lo que quede en el aire o alguna cosa. No es que no me llamen, me pueden llamar cada vez que ustedes quieran y ustedes saben que yo siempre los atendo con el mayor gusto posible, pero qué importante que hay muchas preguntas que a veces son básicas, que ustedes tienen la decisión y mientras me llaman o me contactan o estoy ocupado, pierden ustedes el timing por no resolverlo. Ok, entonces, y aquí en el menú de Help hay otra cantidad de cosas que también ustedes pueden investigar y pueden averiguar. Por ejemplo, una de las cosas que yo les digo muchísimo a las personas que revisen el botón de Help es este Data Input Form. Por ejemplo, cuando ustedes quieren listar una propiedad y es primera vez que están en este negocio y les da miedo omitir alguna información y Gilberto es que nadie me dice qué tengo que hacer cuando voy a listar la propiedad. O sea, ustedes se vienen a Data Input Form, Miami Papers Input Form. En el borde Miami, en el borde For Loader o en el borde Osceola hay otra forma. Seguramente se llama igual, pero es relativamente diferente en algo por aquí. Y ustedes quieren ver cómo se lista o qué deben hacer ustedes para listar una propiedad. Se vienen acá a Single Family y vean esto que te sale aquí. Al mejor estilo antiguo. Tienes toda esta cantidad de cosas donde tú imprimes esto. Te lo llevas en una carpeta tuya, en una carpeta, en un folder. Y puedes ir marcando en la medida que estás visitando la propiedad, puedes ir marcando determinadas cosas que después las vas a usar para el momento cuando tú listes la propiedad en el MLS. Y eso parte lo voy a explicar hoy. Hoy el contenido programático del MLS 2 va a ser, déjenme salir de aquí de esta pestaña para explicarles. El contenido programático del MLS 2 va a ser entender bien cómo se buscan las funciones avanzadas de Search. Esto lo vamos a ver ahorita, muy pronto. Vamos a ver rápidamente qué es MyMatrix. Vamos a ver cómo se agrega y cómo se edita una propiedad y ya. Eso es todo lo que debería contar el MLS 2. El MLS 3 va a ser funciones avanzadas de auto-email. Vamos a ver en el MLS 3 cómo hacer un CMA. Recuerden que el CMA es el Comparative Market Analysis. Eso lo vamos a aprender a usar en el MLS 3. Y vamos a ver el resto de las aplicaciones que están acá. Ok, ese es el MLS 3. Vamos entonces a darle inicio formal al MLS 2, revisando las funciones de Search. Empezamos con rápidamente. Esta primera es para buscar single families y condominios. Esta segunda busca propiedades que generen ingreso, income. Esta tercera muestra tierras, botes y docks residenciales. Esta cuarta, que es la lamentablemente más usada, es rentas. Esta quinta permite buscar tierras para construir comercio, negocios, sembrar o para confeccionar industrias. Esta otra nos muestra comercios e industrias. En esta no hay separación entre rentas industriales o comerciales y ventas. Simplemente hay que revisar si es una u otra, es por el precio. Y sin embargo, creo que constantemente lo están cambiando. En el MLS de Orlando, que es el que se utiliza allá, si está clarísimo, tú puedes colocar lease o sale. En el MLS de Miami, hasta lo último revisado, no. En Business Opportunity, la posibilidad de comprar o vender negocios en marcha. Son los más usados. Más nada de aquí se utiliza porque los open houses, es como para ver cuáles son los open houses que hay actualmente en una zona sola, en una zona centrada. Public Record, esto tiene relativamente poco tiempo. Y Search Other MLS, nunca me he metido, pero me voy a meter ya, para salir yo mismo de esa duda, dándole al botón Easy. ¿Qué pasa si yo coloco el botón allí? Correcto. Ya me acuerdo, esto le cambiaron el nombre, ahora se llama Data Coop. Esto no es más que te va a permitir a ti buscar cualquier propiedad en cualquier parte de la Florida. Pero no te arroja, no te arroja información tan detallada como lo es el MLS. ¿Ok? Simplemente te permite hacer búsqueda de propiedades, número de precios. Entonces me imagino que uno aquí le dirá, buscará, me imagino que por dirección. Estoy experimentando algo nuevo yo también para aprender algo que no he tenido tiempo. Park Land. Déjame ver qué pasa. Si yo coloco aquí esto, me sale Park Land, Florida. No me sale en blanco. Vamos a ver si le coloco algún tipo de Single Family. Criterio cambiado. Update Result. Update. Vamos a ver qué me sale. Dice cero activas. Habría que ir un poco mínimo 250. A ver máximo. Vamos a ver qué pasa aquí porque no me sale nada. A ver. Si alguien sabe, si alguien tiene idea de cómo se maneja esto. Tienes máximo 250. Creo que dice... Ah, claro, con razón. Gracias. Máximo 250 en Park Land no hay. Muchas gracias. Ahora sí debería salirme. A ver. No. Dice cero y con 550. Yo sé que ya hay propiedades ahí. A ver. Precio mínimo. Vamos a ponerle 300. Mínimo máximo. Debería ya salirme. No sé por qué no me sale. A ver un poco. Vamos a ubicar por mapa. Aquí estoy aprendiendo un poquito también con ustedes. Zoom up. Switch to list view. Pero es que no hay nada. Ok. Sí hay. Aquí están las propiedades. Ahora quiero tratar de ver. Obviamente es primera vez que yo me meto por allí. Nunca he tenido la necesidad. Pero aprovechando que estoy buscando ahí. Voy a ver si uno puede buscar en otras partes de Florida. A ver. Sí veo que hay, por ejemplo, en varias partes de Florida, pero no hay muchas. Vean que la mayoría están por acá. 1K significa más de mil. Vean que hay pocas propiedades distribuidas en varias partes, pero veo algunas, bastantes, digamos, en el Central Florida. Pero casi nada en el North Florida, porque obviamente no me salen propiedades de otro MLS. Yo hubiese querido, me hubiese encantado poder tener acceso a las propiedades Jacksonville, Tallahassee, Gainesville, que me han preguntado mucho. Y en el resto del país no debe haber muchas. Veamos a ver que si sale algo, pareciera que no, nada. Lo cual, lo cual, no, bueno, ahí está buscando, dice Searching. Please, please wait. Vamos a esperar un poquito. Porque yo me imagino que no debe salir mucho, porque estos son simplemente las mismas propiedades que están en el MLS, pero buscadas de una página diferente. En Data Co-op. No, no me sale nada. Yo voy a avanzar la clase porque me distraje con esto y perdón, pero es que quería aprender un poquito más. Entonces, es básicamente botones que nunca se tocan. Aquí te dan los agentes en total de las diferentes compañías y la oficina como tal. Y en More te vuelven a salir los mismos campos, pero explicados como un poquito más explayados, por así llamarlo. Ok. Entonces, vamos a arrancar con un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, vamos a ir por Search y vamos a irnos por el R1, R2. No me voy a ir por Rental, sino me voy a ir por el R1, R2, Single Family Home, que es ojalá el que nosotros más trabajemos, ¿no? Cuando le damos clic aquí, podemos ver todos los campos que están acá. Recuerden, de la raya gris que se ve aquí para arriba, si es la primera vez que ustedes se meten en el MLS, de aquí para abajo, ustedes van a estar en blanco. No va a ver nada aquí. Nada de esto lo van a ver en su pantalla. De la raya gris para arriba es lo que todo el mundo tiene como básico. Esto funciona igual en todos los MLS. De la raya gris hacia abajo hay una barrita que se llama Add and Remove, en donde yo puedo agregar o remover los campos que están de la raya gris para abajo. Y aquí están, campos disponibles, campos seleccionados. Yo puedo agregar campos disponibles para acá, a la derecha, dándole Add y se me agrega al final, pero abajo. Lo van a ver ahorita, aquí está, número, perdón, aquí está, número de imagen. Ese lo acabo de agregar. Lo puedo mover hacia arriba para que me salga de primero en la lista. O simplemente, si no me gusta, lo puedo quitar. ¿Por qué estos campos están ahí? Porque hay tantos campos en el MLS que no es necesario tenerlos todos. O sea, lo que más se usan son los que están en la primera parte, que es de la raya gris para arriba. Y los menos usados, pero importantes y son personalizables, es de la raya gris hacia abajo. Estos son los que yo tengo acá. No es necesario que le tomen fotos porque esto va a estar grabado, pero ustedes pueden tener sus propios campos o ustedes pueden personalizarlos, pues ustedes se pueden copiar de los míos. O sea, como sea, estos son los que yo más uso. Por supuesto, son de la raya gris para arriba, pero a veces me ha llamado la atención de algunos campos y los he agregado allí. Una vez que ustedes insertan los campos y ustedes modifican esto a su antojo, ustedes van a poder grabar todo esto que queda aquí. Una vez que ustedes agregan estos campos, ya quedan así para siempre. Cuando ustedes, cuando estemos explicando de la pantalla Resolve, también van a ver que hay formas de grabar toda la forma, la forma como ustedes están viendo la tabla. Entonces, en el botón de Search nos metimos por acá, por Single Family. En Single Family, al igual que si nos metiéramos en Renta o si nos metiéramos en cualquier otra pestaña, simplemente aquí va a decir Rental Search o en este caso que nos metimos va a decir R1, R2, Single Family Condo. Entonces, cada uno de estos espacios donde uno puede meter data se llama campo. Entonces, cuando estemos hablando por teléfono y yo te diga, búscate el campo de precio, ya sabes que te vas a venir para acá. Búscate el campo de área, acá el campo de county, acá. Los campos, vamos a hablar de los campos. La sintaxis, como todo hay un idioma. El idioma que utiliza el MLS es importante conocerlo, porque esto es un software. Al final debemos conocer el idioma con el cual se habla en el MLS. Entonces, el idioma más importante lo vamos a conseguir explicado en los signos de interrogación que ustedes ven acá. Por ejemplo, vean qué pasa cuando yo paso el cursor, estoy moviendo el cursor de mi máquina. Cuando me apoyo sin darle clic encima de Price, me va a salir un mensaje que se desaparece en cualquier momento y te dice lo más importante cuáles son las cosas, vamos a volverlo a colocar, y te explica cómo debes introducir los valores. Por ejemplo, si colocas 100, es para buscar propiedades exactamente de 100. He tenido Rialto, sobre todo los nuevos, al principio me dices, Gilberto, pero es que estoy buscando una propiedad de 234 mil dólares y no hay ninguna propiedad. Y le digo, claro, es probable que no haya ninguna propiedad ni de 200 ni de 300 en una zona específica, porque estás colocando exactamente el valor. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Colocar o aprender a buscar rangos. Y los rangos los utilizan, vean como dice aquí en la pantalla, de 100 a 500, ¿lo vieron? De 100 a 500. Si ustedes ven, vamos a volverlo a hacer. Si ustedes ven, es más, si le damos clic, nos sale la explicación completa. Vean, si le damos 100 es para exactamente 100. Si le damos 100 raya 500, es para el rango 100 a 500. Si le damos 100 plus, es para más de 100. Y si le damos 100 minus, es para propiedades menores de 100. ¿Ok? Entonces, ya saben que en precio, que es la más importante, cómo se buscan propiedades. Adicionalmente a eso hay otros campos. Por ejemplo, total de bedroom, total de baños, medios baños. Hay muchísimos campos. Aprender qué son todos los campos es un poco con tiempo y experiencia. Eh, reo. Algunos de ustedes seguramente no saben qué significa reo. Y reo son propiedades reposeídas por el banco. Reo son foreclosures. Entonces, cuando usted coloca reo yes, está pidiéndole foreclosures. Si usted le coloca reo no, no le está pidiendo foreclosures al sistema. O también puedes colocarle la rayita que está en blanco, aquí arriba, que a veces nadie la ve. Tú ves así, sí o no, pero se te olvida darle aquí arriba, que hay un espacio más, que es el que te muestra un resultado en blanco. El que te dice no. ¿Ok? Otra cosa que es importante saber en cuanto a la sintaxis. La sintaxis aquí es importantísimo saber que hay opciones que dicen or, not, pero también hay opciones que te dicen and, or, or not. Es decir, si yo estoy buscando waterfront description, yo puedo buscar que esté en la bahía, que esté también y que sea frente a la bahía y frente a un creek, que es como un manglar, que es una cosa así. Entonces, yo le puedo colocar este o este, le coloco the or, este y este le coloco and. Vean que solamente hay nueve matches. ¿Ok? Entonces, antes de continuar con la sintaxis, es importante decirles lo siguiente. El MLS nunca se equivoca. Si ustedes tienen algún error, si ustedes buscan una propiedad, por ejemplo, vamos a ponerle water, vamos a ponerle waterfront yes y vamos a ponerle, a ver, a ver, a ver, vamos a suponer que esto esté aquí, aquí rentados. A ver, déjeme buscarle algo bastante poco lógico. Ok, déjeme buscarle algo muy lógico, por ejemplo, esto que voy a hacer ahorita. Los que dominan el MLS 1 van a ver clarito lo que yo hice. Los que no lo dominan, no lo van a entender todavía. Voy a buscar una casa aquí. Y cuando vengo a ver, me sale resultado cero. Si yo estoy haciendo mi búsqueda y yo veo, bueno, mira, espérate, aquí estoy viendo, bueno, vamos a quitar rentado. Yo estoy viendo propiedades activas, ¿no? Lógico, que tengan frente al agua. Ok, está bien. Y me sale cero, Gilberto. Mi MLS está malo. Y me llaman por teléfono a decirme, mi MLS está malo. Porque es que propiedades activas que estén en el frente del agua y vean, no hay ninguna otra variable marcada. Y me dicen, no consigo propiedades. Es que no hay propiedades en el MLS. Mi MLS se dañó. Definitivamente tengo que llamar a soporte técnico porque es que no encuentro propiedades. Ahí es cuando yo les digo, ustedes están seguros. Si leen este aviso rojo, te dice que hay un mapa área seleccionado. Pero igual, cuando te vayas a Result y veas debajo de la barra azul que la vamos a explicar, te dice todo el resumen, todo el resumen de la información que tú colocaste. Entonces, en este caso, te dice, el resumen fue que tú colocaste que era una propiedad single family. En efecto, single family. Colocaste que fuera activa. Sí, en efecto, está activa. Colocaste que la propiedad fuera frente al agua. Dijiste que era yes. Sí, en efecto, está bien. Pero también colocaste que tenía una latitud y una longitud que es alrededor de... Y aquí te ponen latitud y longitud. Allí es cuando uno lee esto y tú dices, wow, sí, en efecto, yo coloqué algo. Por eso es que me sale cero en las propiedades. Y después te dice cómo la ordenaste. Si la ordenaste descendente, ascendente. Eso ya no importa. La primera parte es la parte importante. Por lo tanto, cuando a ustedes les pase algo así, que sea algo obvio y no consigan nada, piensen que el error es de ustedes. ¿Qué les recomiendo que hagan? Que se vayan a clear. Aquí abajo a la izquierda. Clear. Cuando le dan clear, borran todo y aquí vuelven a salir las 5.000 matches. Incluso cuando borran todo, borran la que viene predeterminada siempre, que es el active. Es el único que se mantiene siempre. Cuando le dan clear, se desaparece también el mismo active, como acaban de ver. Entonces, este, otro tema importantísimo que para el tema, para lo que es la búsqueda, es importante conocer. Los que ya sabemos añadir propiedades o editar propiedades, ojo, tengo pendiente de terminar de hablarles sobre el lenguaje, sobre el sintaxis de los campos. Lo voy a hablar ahorita, pero me parece que este punto es importante. Cuando a ustedes les toque añadir una propiedad, ok, que para añadirla, lo voy a explicar muy rápido ahorita, después lo voy a volver a explicar en su momento. Supongamos que cuando nos toque añadir una propiedad, vamos a, tenemos que llenar todos estos campos que están acá. Vean todos estos campos. Todos estos campos hay que llenarlos, sobre todo aquellos que están en amarillo. Es decir, a su vez, estos campos eran los mismos campos que en Help. ¿Se acuerdan cuando lo busqué ahorita al principio? Déjenme duplicar esta pestaña, vean esto. También me gusta explicarles esto. Dupliqué la pestaña, la ven aquí ahora duplicada, esta es la que estoy trabajando ahorita, y esta es la hermana duplicada. En la hermana, me voy a ir a Help, me voy a ir a Data Input, Miami Papers, y me voy a venir a Single Family. Primera vez que estoy listando una propiedad, voy a imprimir toda esta información que está acá. Esta información, repito, son los mismos campos que estoy hablando ahorita. Vean esto, Remark, y me dice el número de caracteres, Directions, me dice los Broker Remark, Internet Remark, Office Remark. Toda la cantidad de campos están todos escritos acá. Entonces, si yo imprimo esto, porque yo puedo imprimir este documento, cuando llego a la oficina o a la casa, yo puedo, perdón, aquí, yo puedo completar cada uno de estos campos que les estoy diciendo ahorita, de una manera muy sencilla, porque ya tengo el borrador a mano, lo que tengo que hacer es traspasar la información para acá. Entonces, Remark, vean, Remark, Spanish Remark, Direction, Input Broker Remark, Internet Remark, Office Remark, Sub-Supplemental, etcétera, etcétera, de cada uno de los campos. Entonces, cuando uno lista, lista propiedades en el MLS, uno tiene la posibilidad, oigan esto bien, por favor, uno tiene la posibilidad de llenar toda la información posible. En amarillo van a encontrar lo que es de uso obligatorio, tan obligatorio que cuando validan la información, te salen unos signos en rojo, porque aún no has completado la información mínima necesaria para poder listar una propiedad. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante con mayor detenimiento. Solamente lo que les quiero dar a entender es este mensaje. Cuando ustedes están listando una propiedad, ustedes están obligados a llenar todos estos campos. Estos campos ya saben de dónde salen, del listing de ustedes y de la impresión de todas estas cositas que ya les expliqué a ustedes, para aquellos que lo necesiten como primera vez. Y aquí te explican todo, aquí te dan todas las instrucciones, etcétera. Pero el mensaje que les quería dar antes de continuar con el tema de la sintaxis era, ustedes aquí con esta forma para entrar en editar y añadir un listing, ustedes están invitados a colocar la mayor cantidad de información posible. Entonces, en el listing debe quedar expresa mientras más información mejor. Ustedes deben tratar de colocar todas y cada una de las partes en amarillo obligatorio y las que están en blanco también las deben tratar de hacer. Si no tienen, colocan que no tiene. O sea, o por lo menos si no tiene, Guess House, que es este caso que está acá, te dicen que máximo cinco. Te dicen, si no tiene, bueno, simplemente le coloca, simplemente si no tiene no le puedes colocar nada. Le colocas simplemente nada, no haces nada. Pero si hay cosas que tú puedes colocar, por ejemplo, window treatment, tratamiento de las ventanas. No es obligatorio, pero oye, yo como dueño de la casa, yo como posible comprador, me encantaría saber si las ventanas que yo voy a comprar, o sea, la casa que yo voy a comprar, qué tipo de tratamiento tienen las ventanas. Entonces, sería bueno averiguar cuáles son y colocarlas. Recuerden que cada campo tiene un máximo. En este caso te dicen máximo tres. De acuerdo, entonces ustedes tienen que revisar siempre bien los listings y tratar de completarlos con la mayor cantidad de información posible. ¿Por qué lo tienen que hacer? Porque, y ahora sí, vamos a continuar con el tema de la sintaxis, vamos a volver otra vez para atrás y vamos a darle otra vez aquí al campo donde estábamos. Cuando ustedes están listando la propiedad, deben ser generosos con la información a colocar. Pero cuando ustedes están buscando propiedades, deben ser mezquinos. Es decir, yo debo empezar de más a menos. Yo no puedo empezar a buscar una propiedad que esté ubicada en Broward, específicamente en la ciudad de Támara, que tenga tres habitaciones, dos baños y medio, que tenga dos pisos, que sea del año 2014, que tenga esto, 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 y además que tenga una parrillera de color rojo y posibilidad de mascota. ¿Cuál va a ser el resultado si yo le coloco todas estas variables? Cero. Cero, porque es muy poco probable que completando todos los campos para la búsqueda voy a obtener cero. Yo tengo que empezar de afuera para adentro y para ello voy a usar estas tres pestañas. Antes de continuar con las pestañas voy a finalizar el tema de la sintaxis. Otro tema importantísimo que nosotros tenemos que saber cuando trabajamos con el MLS. Estoy hablando del MLS, estoy mezclando el MLS 1 con el MLS 2 para aquellas personas que saben lo mínimo del MLS 1. Vean esto, si ustedes quieren marcar una o dos funciones, ¿cómo hacen para marcando una poder marcar la otra? Yo estoy manejando con el click, le estoy dando a la pantalla y yo quiero marcar una y la otra y no puedo, o marco una o la otra. La fórmula que establece el matrix para poder marcar dos o más selecciones es dejando apretado la función control o en los que tenemos Apple, la función command. Si yo hundo la función command como lo estoy haciendo en este momento, puedo marcar dos, puedo seleccionar dos cosas a la vez. Puedo, si le vuelvo a dar command, deselecciono una. Puedo marcar esta y puedo marcar otra y puedo marcar otra. Entonces me quedaron marcadas las que yo previamente seleccioné, seleccioné con el control, con el dedo en coma. Mucho cuidado con eso. Ahora, en este caso, quiero deseleccionar todo. ¿Dónde me voy? No me puedo venir, no hay ninguna pestaña aquí arriba como lo había en Waterfront que tengo sí, no y una pestaña en blanco. Ven, ahora aquí no tengo, no tengo arriba, no tengo nada aquí arriba. Ven, y aquí abajo, tengo la que seleccioné, no tengo otra. ¿Qué tengo que hacer? Volverle a apretar en control o command y vuelvo a seleccionar y ya se me pone todo en cero. Son pequeños tips y truquitos que a veces les hacen la vida cuadrito a muchos de ustedes. Entonces, repito, vayan de más a menos. Un error bastante típico es que no conocemos las ciudades que pertenecen a cada condado. Entonces, queremos buscar el condado de Broward, pero seleccionamos Doral, por ejemplo. Entonces, selecciono Doral y había puesto en el condado de Broward y cuando yo coloco Doral en Broward, me sale matches cero. Obviamente, Doral no se encuentra en el condado de Broward. Entonces, son típicos errores que hacen y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no conseguí nada si estoy buscando en Doral? Porque desconocíamos que Doral estaba en Dade y no en Broward. ¿Qué les recomiendo que hagan? Coloquen la menor cantidad de campos posible y ustedes poco a poco van guiándose por este numerito que está abajo a la izquierda, que es cuántos matches hay. ¿Ok? Termino el tema de la sintaxis con el uso de el asterisco, de el asterisco y la coma. Son otros dos elementos importantísimos para el momento de la selección de uno o demás cosas, ¿no? O string o caracteres. Algo que yo utilizo mucho es el campo Remark. En el campo Remark, cuando me voy al signo de interrogación, vean lo que me dice. Tipee el nombre del item que tú deseas buscar en los campos provistos. Use una coma para separar parámetros individuales tales como el nombre de dos items. Si el nombre completo no es conocido o el spelling o la forma de deletrearlo no está clara, usa el asterisco como una carta de un wild card. La traducción es una carta de utility, no sé cómo llamarla, para reemplazar la información faltante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a Remark. En Remark yo quiero buscar cualquier propiedad, habíamos aquí puesto Doral, cualquier propiedad que tenga la palabra upgrade, por ejemplo. Le pongo asterisco, upgrade, asterisco. Y al yo colocar esto y me voy a mi resultado, en Remark, vieron que lo coloqué en Remark, veamos aquí la lista completa de propiedades, me vengo a cualquiera de ellas y vamos a ver si aquí en Remark sale la palabra upgrade. Vamos a ver quién la encuentra. Aquí está. La segunda línea. Aquí está. Segunda línea, gracias. En la segunda línea vieron la palabra upgrade. Yo esto, esto lo utilizo muchísimo, pero más de lo que ustedes se imaginan, sobre todo para cuando estamos buscando propiedades y no encontramos a veces cómo dar con ellas. Por ejemplo, hablo mucho con inversionistas y esa es una de nuestras especialidades. Voy a borrar aquí Doral para que me salgan muchas opciones. Vean esto. Yo deseo buscar propiedades cuyos agentes cuando la listaron en Remark colocaron la palabra ROI. ¿Por qué ROI? porque ROI es retorno sobre la inversión y me interesa de una vez ir al grano y conseguir algún agente que esté vendiendo su casa y que le haya parecido importante la palabra ROI para que la haya colocado allá. Pero recuerden algo, la palabra ROI entre asterisco significa que la palabra que va a buscar en el campo completo de Remark contiene la letra R o I en forma seguida. puede ser la palabra ROI o puede ser alguna palabra que contenga la palabra ROI porque el asterisco antes y el asterisco después significa que no conozco lo que antecede de la palabra ROI el asterisco que está antes y el asterisco que está después no conozco con qué termina esa palabra pero sé que tiene ROI en el interín y veamos a ver qué pasa. Cuando nos vamos a Resolve vamos a ubicar la palabra ROI aquí vean esto la primera la primera propiedad que ya conseguí ROI 7,5% espectacular para los inversionistas ya yo puedo saber que esta propiedad el Realtor que la está listando asegura es cuestión de validarlo que esta propiedad genera un ROI de aproximadamente 7,5% veamos otra next esta otra propiedad miren qué casualidad esta otra propiedad que está acá que dice aquí ROI aproximadamente 8% vean qué casualidad esta propiedad ¿quién es? casualmente es mía esta propiedad ROI 8% esto es una propiedad que estoy vendiendo yo en West Palm Beach que de hecho hoy recibí una oferta full price porque le interesa justamente a un inversionista esta propiedad está sobre el mercado yo la remodelé hace años le conseguí el inquilino y se la estoy vendiendo a un inversionista y ya hoy recibió una oferta estoy esperando la firma del cliente mío pero vean otra propiedad ROI vamos a ver aquí en esta propiedad cuánto me dicen de ROI Investor 6% anual de ROI también entonces el haber usado el wildcard asterisco ROI asterisco me permite ir rápido a puntos precisos vean algo rapidito que también les quiero volver a enseñar que les quiero explicar perdón ya les hablé de la palabra ROI hay una hay una palabrita que se llama TLC cada vez que doy esta clase del MLS2 la pregunto y a veces se les olvida a ustedes ¿alguien sabe lo que significa TLC? ¿alguien sabe? si como arreglos algún tipo de upgrade o algún arreglo que se le ha hecho en la propiedad creo que TLC correcto correcto eso se llama no es un arreglo que se le ha hecho sino es un arreglo que hay que hacerle TLC Tender Loving Care ¿para qué se utiliza? es un anacronismo creo que es la palabra que consiste en los realtor porque esto es un léxico que se utiliza en el real estate los realtor describen una propiedad que necesita reparación como TLC ¿por qué la uso yo? ¿por qué la uso yo? yo la uso porque muchas veces el inversionista que quiere comprar una propiedad quiere que la propiedad esté destruida o quiere que la propiedad necesite mucha reparación o que quiere que la propiedad comprarle un bajo precio porque dice la palabra TLC vamos a los resultados hay 263 propiedades que tienen TLC vean esto Drive Remark Vacant Unit Need Some TLC and Handyman entonces la palabrita TLC la utilizamos muchos agentes donde demostramos que la propiedad requiere un cariñito un tender loving care pero vean esto también hay y con esto termino el tema de la sintaxis hay también una forma de usar también esto y es con la coma con la coma yo puedo separar diferentes objetos entonces actualmente tengo 263 que tienen la palabra TLC pero yo quiero buscar también la palabra Investor Investor como la coma dice y la coma es igual a la letra y esto y esto yo quiero que me salga TLC y perdón disculpen TLC o Investor si yo quiero que me salga las dos palabras TLC e Investor en el mismo Remark yo le quito la coma y vean como ahora solamente me consigue nueve ¿por qué me consigue nueve? vamos a ver alguna de estas que están acá que diga la palabra TLC y la palabra Investor cuando venimos para acá vamos a ver this one bedroom is a surprise need some TLC ya conseguimos la primera it is the perfect unit for an Investor conseguimos la segunda ok entonces cuando le coloco la coma o sin la coma es i obligo que esas dos palabras o tres o cuatro o cinco palabras estén colocadas allí usen eso por favor aprendan a usarlo porque se van a beneficiar muchísimo ¿para qué otra cosa sirve el asterisco? por ejemplo vamos a déjenme deshacer aquí borrar aquí esto ¿para qué otra cosa sirve el asterisco? supongamos que como les decía es el wildcard es el comodín es la palabra el comodín yo no me conozco el zip code en particular sobre todo en Orlando hablan mucho de zip code más que acá entonces supongamos que el zip code donde yo vivo es 3 3 4 4 6 ese es el zip code del rey pero supongamos que yo no me sé el número de el último numerito a mí se me olvidó yo coloco el asterisco y aquí le estoy diciendo no sé cómo termina pero es 3 3 4 4 asterisco y me salen el 3 3 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 0 es decir el asterisco sustituye todos los los caracteres posibles ok el asterisco es otra de las cosas que les quería enseñar ok habiendo señalado esto Johnny te estoy viendo conectado un placer verte otra vez sé que estaba ocupado me dijiste chévere que estás con nosotros hoy también ok vamos a continuar entonces hemos hablado hasta ahora hemos revisado el search hemos buscado propiedades por encimita hemos visto lo que es cómo se compone la lo que es la sintaxis del MLS eso es MLS 1 vamos con el MLS 2 hagamos rápidamente un ejercicio por ejemplo vamos a ubicar una casa en Doral vamos a ubicarnos por poner un ejemplo algo que esté en cualquier rango de precio agarré los que yo tenía por aquí marcados recuerden estos tres estos tres numeritos aquí este check significa que están chequeados los miles tú puedes colocar 230 rayita 205 y automáticamente te da el monto ok hay 3860 propiedades no le he dicho en dónde simplemente dije 230 275 vamos a escoger Doral vale la pena escoger County pregunto vale la pena escoger County si yo sé que es en Doral no vale la pena para qué escoger County si ya yo sé que es Doral no voy no necesito para nada escoger County entonces vengo para acá y coloco Doral clic aquí automáticamente ya me salen 88 88 matches ok entre 230 y 275 ok yo creo que con esta buena con esta búsqueda ya podemos ir a mostrar 88 apartamentos 88 propiedades les parece vale la pena mostrar 88 propiedades yo creo que sí yo mostraría 88 propiedades es rico estoy todo el día paseando durante una semana completa es mucho lo que manejo y la gasolina está tan barata que vale la pena por supuesto que no vale la pena es reducir esta cifra ¿a qué número? bueno hemos dicho yo ni mi persona que un número bueno puede ser 5 10 de repente 12 13 propiedades que les voy a enviar a mi cliente para que mi cliente seleccione de esas unas 5 este no vamos a hablar de cómo es la reunión previa con el cliente pero lo hemos dicho en varios webinars que lo más importante es recoger del cliente exactamente todo lo que el cliente necesita para ir al grano no vamos a a mandarle propiedades por mandarle ni vamos a pasearlo todos los días porque ese no es nuestro trabajo y nosotros no comemos con eso ¿qué tenemos que hacer nosotros siempre? estar seguro de lo que nuestro cliente quiere para no perder el tiempo entonces despertar y conocer las necesidades del cliente lo hemos hablado muchísimo es la primera tarea que tenemos que hacer 88 propiedades es una locura mostrarle señor cliente cuénteme de usted qué desea cuántas habitaciones cuántos baños yo deseo por lo menos dos habitaciones cuando la persona a mí me dice dos habitaciones yo le digo ok como no yo le puedo buscar exactamente dos habitaciones pero si fueran tres se molestara no 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 mejor ok entonces no debo colocar dos sino puedo colocar dos más es decir dame de dos y no te cierres la posibilidad de conseguir algo bueno de tres habitaciones por lo tanto coloca dos más es importante colocar y cuidado con esto el tema de half baños es es un buen es bueno colocarlo no nada nada que ver ¿por qué? porque cuando yo coloco que yo quiero dos baños y medio vean cuánto me sale cero alguna propiedad que tenga dos habitaciones o más que tenga doscientos treinta doscientos setenta y cinco y que tenga dos baños dos medios baños dos medios baños ¿es posible conseguirla? no es posible conseguirla entonces muchos se confunden y se les olvida que no es aquí que se debe colocar si no es aquí en full baño otra cosa quiere decir que si hay una propiedad que es perfecta que tiene tres baños en vez de dos pero la persona coloca dos más y coloca un medio baño no le va a salir porque esa propiedad que él a lo mejor le quisiera tiene son tres baños y la persona colocó dos dos o más está perfecto está dentro del rango de tres pero resulta que colocó que quiere un medio baño más o sea medio baño más entonces tiene al final dos baños y medio y este la propiedad que está en el mercado es de tres baños con lo cual básicamente se pierde la oportunidad de conseguir la propiedad que la persona está buscando por no saber buscar y este completar esto acá cuando este porque existe este campo porque si hay muchos casos en donde hay casas grandes en los que resulta atractivo para el comprador posible de la propiedad es decir yo quiero una casa que tenga por lo menos un medio baño para las visitas entonces yo quiero que tenga los cuatro baños que va a tener y al menos un medio baño pero porque quiero medio baño pero es que esa persona hay que decirle y qué pasaría si en vez de cuatro baños más un medio baño tienes cinco baños de los cuales uno es completo para las visitas no sé si me sigue es un tema de que usen con mucho cuidado este half bath ok avanzando un poco con esta situación utilizo mucho estas estas funciones que son de nombre colocar nombre por ejemplo development name complex name subdivision number subdivision name mucho cuidado con ella esto es una manera de buscar las extraordinarias cuando hay un cliente que te dice es que yo quiero vivir en una comunidad de Doral que se llama tal como la busca ideal colocar el nombre acá no te sabes el nombre bien utiliza el asterisco y sustituye palabras si te sabes como es lo mínimo como suena colocas el asterisco colocas parte de la frase como se llama asterisco cierra con asterisco ya le estás dando la posibilidad de MLE que busque cualquier cosa ok ahora bien tenemos 72 propiedades sigamos viendo por ejemplo utilizo muchísimo yo en lo muy particular respeto a quien me diga que no porque todos los realtors somos diferentes el tema de los años de construcción a mí me gusta mandarle a mis clientes siempre propiedades lo más nuevas posibles por un tema de que tienen menos mantenimiento etc entonces yo le puedo decir 2003 o lo que sea 2000 plus ya me quedan 28 unidades 28 es mucho para enviárselas todavía deberíamos tratar de precisar un poquito más a mi cliente le gusta el agua waterfront yes miren dos propiedades dos es muy poco por enviarle pero si la persona ya haya hablado con él suficientemente le digo te encontré las dos únicas que hay en Doral para ti y se las envío ya vamos a ver cómo se las voy a enviar antes de enviarla veamos esto que se encuentra aquí arriba y es criterio tres pestañas mapa mapa y result ok estas tres yo cuando busco propiedades en el MLS siempre voy constantemente iterando entre una y otra es algo que lo hago a diario supongamos que no supe o yo no sabía o no conozco este waterfront yes y tengo 28 propiedades y no encuentro que otro campo agregar no lo entiendo no lo veo y digo bueno déjame irme a mapa cuando me voy a mapa automáticamente ya yo veo qué está pasando dónde están esas 28 propiedades que estoy buscando estoy buscando las en Doral completo menos y más están viendo que aquí hay dos símbolos menos y más y aquí hay una pestaña que se llama satélite que al yo hundirla me puedo ir a mapa lo cual es espectacular para poder entender todo y lograr ver y ubicarse uno pero esta que está acá es usada para yo poder saber cómo son las propiedades que están acá por ejemplo estas propiedades que están acá serían comparables con estas que están acá no eso cómo lo sé porque lo coloqué en satélite estas propiedades que están acá pueden ser iguales a estas que están acá no ni tampoco iguales a esta ni tampoco iguales a esta si ustedes revisan hasta con acercan acercan el zoom un poquito más se pueden dar cuenta que hasta estas que están acá son diferentes de estas yo puedo inferir que todas estas las hizo la misma constructora más estas diferentes ¿por qué les comento esto? porque muchas veces si lo buscan por mapa no van a ser capaces de saber si esta es igual a esta o no y cuando están buscando comparables se pueden enredar entonces es importantísimo entender todos los subterfugios todas las opciones que nos permite y nos da el MLS mapa satélite y mapa ok son dos herramientas que deben conocer y constantemente buscar así como la tercera después de criterio después de mapa es result estamos hablando de que hay 28 propiedades 28 propiedades y yo me voy también para esta tercera tab es decir me voy constantemente iterando a una y a otra entonces si tengo 28 propiedades que mostrarle a mi cliente 28 propiedades lo ven aquí abajo a la izquierda yo me voy a ir a mapa y voy a entender dónde están esas 28 propiedades vamos a darle zoom out para estar seguro de que estoy cubriendo todas las propiedades aquí están aquí hay 20 de 28 quiere decir que se me están escapando unas 8 propiedades que deben estar por aquí afuera aquí las conseguí ahora sí hay 28, 28 27, 28 quiere decir que se me escapó una y aquí está 28 sobre 28 es esta que estaba aquí abajo ok habiendo hecho esto ahora ya yo puedo entender dónde estoy parado entonces supongamos que mi cliente me dice oye sí muchas gracias ah les comento algo Tim estoy haciendo muchas reuniones con mis clientes y hago las búsquedas directo en vivo con mi cliente utilizando el zoom eso es un nuevo avance que tenemos hoy en día producto de esta pandemia de esta crisis entonces gano tiempo con mi cliente demostrándole mi sapiencia en cómo manejar o cómo buscar propiedades cuando él ve esto lo veis lo disfruta con uno entonces él ve oye qué bueno sí yo conozco esta zona pero sabe qué Gilberto nada de esta zona me gusta ah no te gusta no hay ningún problema mira yo le hago así me vengo para acá selecciono esta propiedad y le digo delante de él le digo esta parte que está aquí me vas a excluirla de la búsqueda me la excluyó y ahora tengo 22 propiedades estoy viendo 13 nada más ahora tengo 18 ahora tengo las 22 propiedades aquí veo 21 perdón aquí tengo ya las 22 propiedades 22 de 22 con el zoom lo puedo saber y en efecto esta que está acá este sector el mi cliente no le gusta así como tampoco le gustará por poner un ejemplo esta propiedad que está acá abajo porque me dirá está muy al sur tengo varias opciones para eliminarla marcarla igual que hice el anterior decirle esto excluyelo verdad ya me la excluyó hay 21 o yo me puedo ir a result y eso es mls2 y hasta parte del 3 y voy a volverlo a ubicar voy a deshacer esto vean me paro en el puntico rojo y le digo delete shape me vuelve a salir ok ahora hay 22 me voy para la marco vean esto la marco aquí le doy click encima de esto la marco aquí como acabo de hacer me vengo para result busco la propiedad marcada que es esa misma y estando marcada le digo aquí en refine y esto lo voy a ver le voy a decir discard es decir quítamela no la quiero ver igualmente le puedo decir cuando yo veo esto yo ustedes saben algo que hago muchísimo espero que ustedes también cuando ya llegamos a este nivel donde conseguimos las propiedades eran 22 propiedades es un buen veinticuantas veintiocho propiedades es un buen número para empezar nuestro trabajo de revisar una por una cómo está cada cual para ver si la que escogemos al final le interesa o no a nuestro cliente con veintiocho propiedades yo agarro me vengo para acá para Ruizol y empiezo a revisarlas una por una sí señor veintiocho es un número que yo creo con un poco de esfuerzo puedo yo revisar cuando les digo puedo yo revisar es porque me puedo tomar el tiempo de irlas revisando porque no son ochenta ochenta nunca lo haría dos es como muy poco es espectacular ojalá que sean dos nada más pero si yo tengo veintiuno yo me puedo tomar la tarea de irlas revisando entonces por ejemplo esta tiene veinte fotos es algo que yo me fijo de primera mano porque muchas veces le envío propiedades al cliente el cliente me dice mándame más fotos porque resulta que había una propiedad que decía uno de uno solamente tiene una foto en ese caso pierdo tiempo porque lo emociono por gusto por ejemplo esta aquí hay un ejemplo esta tiene solo dos fotos no sé quién será la gente una vez hice esto y era de Gilberto y casi me da un soponcio en este caso no es de otra empresa pero no acepto yo no ni yo ni yo ni este nos gusta ver cuán mezquinos son a la hora de colocar fotos porque si está rentada la propiedad y el cliente y el inquilino no te permitió mostrar propiedad mostrar la propiedad para tomar la foto siempre hay maneras de conseguir fotos siempre aunque sea con los listings viejos de la misma propiedad siempre siempre hay forma pero la gente a veces por flojera colocan dos fotos y estas son las dos fotos de la propiedad quién va a comprar esta propiedad por 275 mil dólares con estas dos fotos o sea yo no lo yo no lo entiendo quién quién puede saber cómo está el mantenimiento interno cuánto si tiene o no tiene alfombra si tiene o no si está bonita si tiene iluminación o no la verdad que estas fotos son terribles ¿qué hago yo? esta propiedad que está aquí la marco vean que dice ahora check one lo ven check one la marqué aquí sigo viendo me voy para la siguiente 27 fotos veo rápidamente por encima ya voy a revisar todo lo que dice acá que al final fueron todos los campos que se completaron cuando hicimos el listing de la propiedad o cuando buscamos todos los campos que están aquí en criterio son exactamente los mismos que están aquí simplemente ya este es el resultado vemos esta propiedad ok supongamos que si me gusta veo esta propiedad tiene 20 fotos está bien se ve bonito este este lo dejo y así voy supongamos que llego a este que no me gusta y así sucesivamente este tiene 16 fotos este tiene 12 fotos 13 y así voy supongamos que este no tanto por la foto sino también por algún otro criterio que no nos cuadre por ejemplo Total Square Feet o que sea en San Moritz y en Mortis dice aquí creo que es en Moritz creo que es un error este y de repente a nosotros no nos gusta o a nuestro cliente no nos gusta esto sabemos que no es de su agrado yo las voy marcando entonces marco varias propiedades sean las que sean que el cliente no las quiera y que yo tampoco las desecho muy rápido una vez habiéndolas marcado este vean que marqué 7 en total me vengo para resultados dándole click aquí en Agent Single Line ya voy a hablar brevemente también de eso y vean como las marqué aquí y simplemente le digo en Discard quítame esas propiedades es mucho más fácil hacer una búsqueda así que hacer una búsqueda sabiendo que esas propiedades no te gustan y las tienes que ver siempre ahí en la pantalla caso contrario ya que estoy hablando de esto es supongamos que de las 14 remanentes que son estas supongamos que a mí me gusta la 1 la 5 la 6 la 7 y le doy Shift y marco hasta la 11 y estas otras no me gustan le di Shift al control a la disculpen yo lo hago rápido porque ya manejo esto para arriba y para abajo pero es una manera cuando ustedes marcan un click encima de esta selección y mantienen la letra Shift marcada mayúscula la dejan seleccionada y mueven el cursor o mueven o colocan otra y ella le barre y le selecciona todas esas entonces un caso de repente espectacular que yo hago supóngase que de estas 14 propiedades que me quedan me gustaron solamente estas 5 yo puedo o bien descartar las otras o bien solamente le digo en vez de discard como estas 5 fueron las que me gustaron le digo narrow entonces me elimina las demás y me quedo solamente con las chequeadas de esta manera hago mi revisión mucho más práctica sobre exactamente las 5 propiedades que me gustaron y que le voy a mandar a mi click ya voy a continuar un poquito por acá porque ya estamos bastante avanzados antes de continuar vamos entonces a hacer una pequeña revisión para estar seguro que no estoy omitiendo nada importante para consumo de ustedes entonces hasta ahora hemos hablado de el botón de help hemos hablado del botón de search hemos hablado de los diferentes tipos de búsqueda de propiedades de que en este caso en particular estamos trabajando con single family condo hemos hablado sobre los campos hemos hablado sobre la sintaxis hemos hablado sobre esta raya gris que divide los campos predeterminados con los campos de abajo hemos hablado sobre cómo colocar los campos de no ser suficientemente generoso a la hora de buscar propiedades sino generoso para listar y mezquinos a la hora de buscar ok ir de más a menos ok hemos también hablado sobre que hay tres diferentes tab que son los subtab son subtab porque están debajo del tab principal entonces tenemos estas tres tab que hay que ir iterando una tras otra para hacer las mejores búsquedas y luego que hayamos dado con las propiedades que queramos buscar en este caso tenemos ahorita aquí 14 propiedades hemos aprendido ya de una vez a que cómo descartarlas o cómo hacerlas narrow o sea hacerlas filtrarlas ok este criterio ya lo vimos mapa lo voy a ver ya mismo ya lo voy a explicar y result ahora voy a empezar por hablar de mapa y hablar de result ya hicimos lo propio con criterio vámonos con mapa Gilberto una preguntita rápida la que quieras ¿cuándo usas NOT? bueno muchísimas veces fíjate ya te voy a decir cuándo criterio criterio y me voy a venir yo siempre la uso cuando estoy hablando de ya te voy a decir de restricción en cualquier campo en cualquier campo aquí está no es que claro yo la uso específicamente en este y la uso muchísimo ¿por qué? porque en restricciones es un campo que a nuestros clientes inversionistas locales o extranjeros les gusta que la propiedad se pueda rentar ¿verdad? no se van a comprar una propiedad que no se pueda rentar entonces como yo le digo al MLS búscame propiedades que se puedan rentar no hay mucha forma de hacerlo en el MLS de Orlando es el único MLS que yo veo clarísimo que dice es un campo igualito a este que dice this property can be leave entonces te ponen tú puedes colocar sí no o nada solamente sale en el MLS de Orlando y el MLS de nosotros de aquí de Miami no sale esa 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 variable entonces yo utilizo aquí en restricciones por ejemplo el campo not y le digo yo no quiero yo no quiero que la propiedad tenga una restricción que me diga que no se puede rentar es decir no quiero que no se pueda rentar estoy diciendo sí se puede rentar y también le digo le doy a command el tecleo en el teclado de la computadora command y le digo no nada más no quiero que no se pueda rentar sino no quiero que no acepten corporaciones no quiero que no se pueda rentar el primer año no quiero que no hayan compradores que tengan empresas no quiero que no se pueda rentar el lease que no se pueda subrentar y no quiero que me diga que la renta es limitada yo le estoy diciendo al sistema no quiero nada de eso que resultado me sale seguramente va a ser muy bajo bueno 13 me quito unas cuantas quiere decir que estas 13 propiedades que están acá si se pueden rentar si se puede comprar con corporaciones si se puede comprar con todas las cosas que no están en el no no sé si responde un poco tu pregunta pero se usa muchísimo 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 se usa de verdad que este te invito a usarlo igual ah otra cosa tú sabes dónde lo uso mucho lo uso en la ciudad en la ciudad a veces le digo no en este caso pero hay veces que yo le digo aquí y le digo vamos a marcar las ciudades vamos a claro como es la ciudad de oral vamos a sacar de oral pero supongamos que estoy buscando una zona y no me gusta vamos a poner un ejemplo no me gusta por alguna razón David por alguna razón porque mi cliente no le gusta David o la zona que sea le digo ok y ahora le digo no quiero David específicamente no quiero David entonces me salen el número de propiedades ya sin David ok básicamente se utiliza tanto como como tú la quieras usar por por la por o sea según el cliente ok ok seguimos criterio mapa en mapa ya más o menos arranqué una una primera parte que ya les expliqué lo de satélite mapa por aquí por este lado es importante conocer que hay dos formas diferentes luego les expliqué en mapa tenemos más y menos ok en mapa hay formas de o sea el mapa yo lo utilizo enormemente para para buscar por qué por qué surge la importancia de mapa porque en criterio no hay un lugar donde yo le pueda decir oye vete desde esta calle a la otra calle y de arriba para abajo y específicamente enfócate aquí y quítame este sector y ponme aquello todo eso que nuestros clientes son picky saben que eso es idóneo preguntárselo a nuestros a sus realtor que somos nosotros nosotros debemos saber usar la forma para buscar propiedades a través de mapa criterio más mapa hacen el resultado posible resultado entonces como hablábamos de mapa en mapa tenemos estas pestañitas que están acá estas tres seis ocho ocho íconos que están acá son importantísimos manejarlos todos todos por un tema de tiempo me voy a permitir buscar utilizar dos o tres de ellos pero tareas ustedes tienen que aprender a usar el resto de ellos básicamente el rectángulo ya lo aprendimos a usar coloco que quiero solamente estas propiedades hago clic allí y se me desaparecen las demás ok esta de excluir básicamente no tiene ningún sentido hasta ahora pero la puedo dejar igual cinco solo propiedades hay allí ok vamos a deshacer esta forma vamos a ver el circulito marcamos por ejemplo yo cuando lo uso cuando de repente necesito saber aquí está vamos a buscar el aeropuerto de Miami aquí está el aeropuerto de Miami y alguien me dice Gilberto ¿a cuánto está la propiedad del aeropuerto de Miami? yo me busco mi circulito coloco clic aquí clic aquí y me vengo para ver la propiedad la propiedad está a 5.26 millas y si él me dice quiero quiero estar a menos de 5 millas le tengo que decir bueno mira a 5 millas no hay nada a ver 5 millas ahí sí hay dos propiedades hay 5 propiedades nada más que están a 5 millas del aeropuerto de Miami de esta búsqueda en particular cuando estás juzgando no tienes tantas restricciones como puse obviamente vas a tener resultados diferentes puedes utilizar varias figuras puedes utilizar esta y esta y te van a salir las que están dentro del círculo y las que están dentro del rectángulo ok puedes utilizar hacer combinaciones de ellas o puedes usar esta que es una de las que llevo más uso que vamos a hacer un zoom le doy doble clic en la pantalla ok doble clic en la pantalla y supongamos que este el polígono yo lo uso muchísimo déjenme ponerle aquí satélite y vean esto cuando la uso cuando yo tengo un cliente déjame borrar aquí este yo tengo un cliente que me dice Gilberto yo quiero vivir entre esta calle y esta otra calle entonces yo me vengo para acá seguramente no me va a salir ninguna ahorita en el polígono me vengo de aquí para acá él quiere entre esta calle por aquí y me vengo para acá me vengo para acá y cierro acá entonces si hubiese alguna propiedad me va a salir allí ok en este caso por las restricciones que yo coloqué no hay ninguna y no me sale allí ok igualmente puedo eliminar estos punticos si si no quiero ese patrón de búsqueda adicionalmente a eso hay algo que lo usé no me lo van a creer ayer justamente por un cliente que está en Orlando y el cliente me dice Gilberto estoy viviendo en tal parte y me da la dirección mi esposa está viviendo en tal otra parte y mi casa estoy viviendo en un lado mi trabajo está en un lugar el trabajo de mi esposa está en otro lugar y me quiero mudar porque estoy gastando mucha gasolina entonces necesito mudarme en un lugar que esté entre mi trabajo y el trabajo de mi esposa pero la casa la tenemos hacia el otro lado entonces yo le dije bueno cómo no con gusto dame la dirección de tu trabajo me dio la dirección de su trabajo y lo metí aquí en este circulito que está acá vean esto por favor este circulito que está acá tú puedes colocar introducir una una ubicación para manejar o desde donde quieres manejar entonces vamos a ponerle por ejemplo aeropuerto de Miami airport Miami airport Miami airport y le digo que yo quiero manejar aquí o desde aquí vamos a decir que yo voy a manejar desde aquí desde el aeropuerto a qué hora del día a las 8 de la mañana y que quiero llegar en 15 minutos es decir yo quiero Gilberto que tú me ubiques una propiedad que yo cuando aterrice en Miami o cuando vaya para el hospital o cuando vaya para mi trabajo ubicado en tal dirección y la colocan allí llegue a no más de 15 minutos desde mi trabajo a mi casa porque no me gusta manejar 20-30 minutos no quiero manejar entonces necesito esa dirección necesito eso yo le digo add y vean lo que va a pasar ahorita déjenme borrar esto para que se vea y voy a borrar esto también para que se vea un poco mejor vean esto básicamente en 15 minutos estoy en el aeropuerto de Miami no puedo hacer gran cosa déjenme cambiar un poquito esto para que se vea mejor vamos a ponerle en 60 minutos update ok 60 minutos es una hora 60 minutos desde el aeropuerto de Miami yo puedo vivir en cualquier parte de esta poligonal que está aquí y yo llego solo hasta aquí llego en una hora si yo quiero vivir a menos a más si yo quiero vivir de esta línea para arriba para allá para abajo o para el este si se pudiera para acá al sur voy a vivir a más de una hora entonces ustedes pueden hasta buscar propiedades según el tiempo de transporte que su cliente tenga y yo esa instrucción la acabo de buscar otra cosa que es importantísimo buscar es el tema de los colegios en layers se vienen para acá a este otro botoncito y le dicen layers y ustedes le pueden decir muéstrame cuáles son los elementary school porque mi hijo quiere vivir no me quiero mudar pero necesito que esté en tal escuela ustedes entienden lo que está en la pantalla ustedes entienden lo que está en la pantalla ahorita yo no entiendo nada yo no entiendo nada hay demasiadas cosas allí ¿qué tengo que hacer? primero zoom in ok queden las mismas Gilberto no entiendo nada lógico vamos a cambiar de satélite a mapa ah ok tampoco entiendo mucho porque está muy lejos pero ya es un tema de zoom vamos a hacer un zoom y aquí empezamos a ver diferentes colegios vean cada colegio cada colegio tiene una poligonal si yo quiero que mis hijos estudien en este colegio que se llama Kendall Elementary School aquí tengo el polígono todas las casas que estén por acá las puedo seleccionar y se las mando a mi cliente vean esto déjenme quitar los criterios que tengo aquí previamente seleccionados vamos a quitar este vamos a quitar este y vamos a quitar sobre todo este que está aquí dorado adicionalmente a eso tenemos ya 1042 propiedades vámonos a mapa ok entonces van a ver aquí aquí ven todas las propiedades que están seleccionadas si yo quiero que en efecto yo sé que algunos de ustedes los tienen clientes que quieran vivir en una en que necesiten que el Elementary School sea el vamos a poner este que está aquí el EWF Stirrup aquí tienen las propiedades cuyos niños registrados pueden este ir a esta a esta a estas propiedades ¿por qué? porque marqué Elementary y si marco Middle School el mapa se actualiza y ahora me va a buscar los Middle School y aquí salen otras líneas otras rayas porque esos son los colegios que están en el Middle School igualmente hago lo propio con el High School ok y se actualiza es bueno quitar seleccionar uno u otro porque si no se van a volver locos con tantas rayas no van a poder entender cuál es cuál cuál es el colegio que pertenece a qué cosa ok esto es algo importantísimo muchos muchas veces me lo preguntan esto es enorme el tema de layers quiero que sepan algo el MLS en su totalidad yo puedo decir con responsabilidad que yo domino el 85% del MLS y todavía aprendo todos los días cosas el MLS lo cambian constantemente yo manejo los tres Bravo Fort Lauder Orlando y Miami constantemente todos los días lo cambian no pretendan saber esto de la noche a la mañana lo único que ustedes pueden aprender es lo único que ustedes pueden hacer para mejorar es practicar todos todos los días ok me queda poco tiempo voy a tratar de avanzar un poquito más porque siento que estamos avanzados pero todavía nos falta un poquito más vamos a el MLS 2 termina explicándoles cómo se envían las propiedades que ya previamente revisamos por correo electrónico ok eso es lo que vamos a ver ahorita vámonos a Result antes de terminar en Result tenemos esta grilla o esta tabla esta tabla es personalizable ustedes pueden cambiar esto ponerlo para acá ustedes pueden cambiar esto organizarlo espérense que está un poco lenta la internet un segundito que ya se va a actualizar ok ustedes pueden ordenar las cosas de mayor o menor vean dándole clic encima del link ustedes le dan clic y él ordena en year en año ordenan de mayor a menor o de menor a mayor entonces como ustedes lo ordenen lo van a tener aquí en la pantalla para hacer la búsqueda entonces por lo menos ahorita está ordenado de menor a mayor en edad en la edad de la propiedad de menor a mayor por ejemplo yo veo una propiedad de 1924 y veo 1042 propiedades yo lo primero que hago es elimino todas esas propiedades o me voy a criterio y cambio las propiedades en año o puedo seleccionar esta hoja completa diciéndole aquí página me marcó la página completa porque va desde 1924 hasta 1950 y le digo delete yo esto lo voy a borrar y le digo discard ok les voy a pedir un segundito para moderme de lugar porque están llegando las niñas a la casa y van a hacer un desastre les pido un segundito para acomodar ok segundo ya voy mi amor ya voy un segundito ok aquí estoy de vuelta disculpen ok vamos a voy a volver a compartir la pantalla porque si no no me van a dejar trabajar las niñas ok aquí y me vengo para acá ok me siguen verdad se ve la pantalla correcto ok entonces les decía que esto es una manera de organizar la tabla por ejemplo unidad garden apartment a mi esto no me interesa yo me vengo para acá selecciono el campo dándole click cuando sale la flechita para arriba y para abajo izquierda y derecha yo selecciono allí y le digo delete le doy click allí voy a esperar que está un poquito lenta la conexión y le digo remove y con eso ya se me removió la la remove disculpen que aquí afuera en el patio de la casa hay poca señal se me removió el el campo si yo lo quiero grabar ah importante este es importante también porque cuando ustedes ven están buscando propiedades para un inversionista ver propiedades de 10 en 10 y ver que hay más de 10 páginas van a tener que ir cambiando página por página eso es bastante fastidioso entonces yo lo que hago es yo voy a poner 100 de 100 en 100 es como a mí me gusta para verlas si es posible todas en una sola rápido también les comento me gusta incorporar las variables comisión para el broker agent y siempre las filtro ¿por qué las filtro? vean esto Tim esto es importantísimo estas son errores que dice un dólar obviamente nadie le va a dar un dólar de comisión a quien venda esta propiedad este dice .3% eso también es un error .2% también es un error pero esta propiedad que está aquí esta propiedad paga es de 259 mil dólares y esta propiedad paga 1% ¿ustedes ofrecerían esa propiedad? ¿ustedes le ofrecerían esa propiedad a algún cliente? yo no yo no les digo de verdad yo no voy a trabajar por el 1% entonces yo ¿qué hago mucho? selecciono todas aquellas con las cuales las ordeno de menor a mayor o de mayor a menor 1% y estas son del 2% vean vean la cantidad de propiedades que están al 2% 2.5% por lo menos hasta el 2.4% yo las voy a borrar marco y me busco la que es hasta el 2.4% hasta esta que está acá y le digo ¿desde dónde? desde aquí estas propiedades que están acá las elimino ¿cómo las elimino? como ya les enseñé discard fuera yo no yo no muestro propiedades donde yo me vaya a ganar el 1% yo no voy a perder mi trabajo por eso yo muestro propiedades del 2.5% si del 3% o de más por supuesto ahora si no hay opciones claro como no me voy a propiedades que estén en ese el 2% el 3% el 1% si fuese la única que hay ok cuando termino de acomodar la grilla o la tabla como yo la quiera yo la puedo grabar aquí en en esta estrellita que ven aquí ¿la ven? en esta estrellita que está acá ustedes pueden grabar esto y decirle set current display que quede establecido que no me vuelva a pasar que me vuelva a salir todo lo que yo acomode acomode la tabla como yo quería que me salieran estos campos etcétera etcétera este y no no o sea que no se me vuelvan a cambiar otra cosa que quiero que quede clarísimo que aprendan a utilizar es esta función esta variable que se llama current price este campo campo este campo llamado current price es más importante que el listing price o el close sale ok current price es el precio corriente y yo utilizo muchísimo esta que es precio corriente o sea current price por pie cuadrado eso nos va a dar a nosotros y la podemos ordenar de menor a mayor y nos va a decir cuáles son aquellas propiedades que reportan un precio por pie cuadrado más barata muchas no tienen esta no las reviso pero aquí empiezan las propiedades que por ejemplo esta tiene 98,42 precio por pie cuadrado dólares por pie cuadrado esto para los amantes del flipping es extraordinario yo doy un curso sobre flipping lo vamos a ver otro día pero esta propiedad es la que precio por pie cuadrado es la más barata que puede ser una precio de oportunidad interesante para estudiar obviamente la propiedad cuando le damos clic aquí y ahora pasamos a la última parte de la presentación es que al darle clic allá podemos ver las características de la propiedad entonces escogí adrede la propiedad más económica la más económica dice que está en Miami Garden y aquí está tiene una sola foto horrible el que la haya hecho obviamente así de mala debe estar por dentro que ni siquiera quisieron tomar la foto pero está súper económica para aquellos que les interese un negocio valdría la pena incluso irla a ver ¿por qué? porque precio 255 mil dólares por el área 2000 living 2591 da un precio súper económico vamos a ver qué dice por casualidad en los Remark oigan pésimo realtor este dice solamente en Remark una sola línea utiliza vean qué casualidad utiliza la palabra TLC ¿qué significa TLC? tender loving care entonces justamente este realtor y vean cómo cómo lo logré leer rápido y así quiero que aprendan ustedes voy a repetir rapidito no sé no me importa que me tome unos minutos más vean esto me fui a las propiedades las ordené precio por pie cuadrado de menos a más que es este current price por square feet de menos a más todas estas no tienen no tienen información otro día les explico por qué y esta es casualmente la más barata de todas dice que es una propiedad de cuatro habitaciones dos baños construida en el año 69 pagan 2,5 de comisión y precio por pie cuadrado 98 dólares cuando me vengo para acá 98 dólares veo la propiedad me leo todo ah ojo vean esto short sale yes approved no me pregunten ahorita qué es approved o qué no es approved a menos que quieran que yo hable hasta las 12 de la noche por lo tanto dejemos este tema para otro momento lo que sí puedo decirles es que es un short sale es el precio más económico tiene una sola foto y el realtor dijo es espacioso cuatro tal en una buena zona de Miami propiedad necesita lo que les comenté al principio si ustedes no recibieron la clase de hoy no sabían que TLC era tender loving care y nunca iban a saber qué era eso que necesitaba a menos que se fueran a Google ustedes vienen para acá para Google y hacen esta tremendura que hago yo y vean qué inteligente soy coloco TLC y automáticamente me va a salir TLC vamos a poner aquí meaning vean esto que yo pongo y esto por favor háganlo cada vez que ustedes tengan alguna duda tender loving care TLC 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 está definida como un acronismo para el Carvel Vision Network llamado Tender Loving Care por eso que viene un TLC es el network que bueno esto es otra cosa pero básicamente Tender Loving Care ustedes pueden investigar qué significa cuando compran una casa y ahí te dicen absolutamente todo eso fue un bonus en lo que en la clase de hoy déjenme borrar esto cerrar esto cerrar esto y vamos a terminar rapidito entonces importante otro día vamos a ver cuando nos toque listar la propiedad en Add Edit vamos a ver entonces no lo vamos a ver hoy aunque ya vimos unos conceptos muy generales sobre cómo listar una propiedad y lo generoso que hay que hacer tenemos límites de caracteres jamás coloquemos una propiedad con solo una línea por favor seamos generosos como les dije al principio ok para terminar vamos a suponer que mi inversionista es mi cliente es un inversionista y mi inversionista quiere las propiedades más económicas yo le voy a mandar cinco propiedades selecciono de aquí coloco el chip el botón de mayúscula en la computadora me vengo hasta el 85 ahí marqué cinco propiedades y esas son las cinco propiedades que yo le voy a marcar algunos agentes de Real Estate aún no saben aún no saben y se los digo con propiedad porque en el grupo que tenemos del MLS he visto como los clientes los Rialto le envían una propiedad por email al cliente entonces no saben que se pueden marcar las cinco para acá y lo que es más doloroso no asisten a esta clase pero bueno ahí no puedo hacer mucho simplemente se pierden ese aprendizaje pero ustedes marcan cinco propiedades majesta que te gustó majesta que te gustó y te vienes para acción y terminamos entonces el MLS 2 explicándole tenemos acción tenemos refine tenemos save y tenemos card estas cuatro móvelo sube la pantalla sube la pantalla perdón aquí ahí tenemos acción tenemos refine tenemos save y tenemos card tenemos cuatro cuatro subpestañas estas cuatro subpestañas se explican en el MLS 3 perdón se explican en el MLS 2 la voy a explicar un poquito rápido ok pero espero que ustedes lo entiendan que igualito son muy sencillas a ver criterio nos vuelve a la página criterio estamos en la primera acciones criterio email es la que vamos a usar ahorita es para enviar el email ya lo voy a usar print si la queremos imprimir CMA si quiero hacer un CMA de estas seis o siete propiedades en las que seleccioné eso lo vamos a ver en otro eso si es el MLS 3 cómo hacer el CMA direction es para cómo llegar esto es una manera automática que tiene el MLS de cómo decirte a ti que deberías ir a esas seis o siete propiedades eso es muy poco usado estadística yo lo uso muchísimo muchísimo porque nos permite ver voy a verla rapidito cuál es la data y cuál es el promedio de las propiedades que yo acabo de enviar vean esto te dice que hay siete propiedades activas cuál es el valor mínimo máximo averaje y mediano y te dice te define básicamente cuál es la propiedad promedio porque porque lo uso mucho para el estudio por cierto que hice con Johnny de Miami a tu alcance o Florida a tu alcance lo usé muchísimo para poder saber la evolución de los precios promedios me vine para acá identificar las propiedades y copiaba esto en las gráficas que este ustedes vieron y DOM significa Days on Market puedo saber de esas propiedades la más pequeña la más rápida tiene hasta ahora 20 días en el mercado la que tiene menos tiempo la que tiene más tiempo 132 promedio 68 eso ese dato lo utilizo mucho Market Analysis siguiendo con las pestañas que teníamos a todas estas nos pasamos ya la hora y ninguno me mandó a callar así que sigo yo sigo un ratito más así que si hay algún problema espero que no me regañen sigo entonces estadística export es decir los quiero exportar para una hoja de Excel eso no se usa mucho showing time importantísimo el showing perdón el showing time vamos a ponerlo aquí está showing time de nada showing time importante porque es el que nos va a permitir cómo hacer las citas en cada una de ellas omití algo importante y perdónenme por favor pero necesito explicarlo no me quiero quedar con nada supongamos que vemos esta propiedad otra vez que era la propiedad esta que estaba baratísima aquí encima de la foto van a ver una cantidad de íconos cada ícono de esto significa algo ahí sí por tiempo no lo voy a explicar ahorita pero es importante que sepan que el primero es para ver la foto en este caso hay una sola no hay nada que ver este segundo le damos clic y nos lleva al mapa este tercero nos va a llevar a la historia de la propiedad importantísimo hay algunos que no están aquí pero tienen espacio en blanco quiere decir que existen pero el realtor no los colocó cuando los colocan cuando listan la propiedad ahorita no lo van a poder ver y así cada uno de esto por ejemplo uno que se usa mucho es el showing time que es el ícono ese que les dije ahorita que es este que está aquí abajo no lo ven ahorita este este ícono que está aquí que es el showing time lo pueden ver por aquí o lo pueden ver por acá arriba este no lo ven aquí arriba porque esta propiedad no está configurada pero si nos vamos a otra seguramente sí aquí está apareció en esta otra lo ven este ícono es el que te permite a ti hacer la cita para poder ver la propiedad ¿cómo se hace? muy rápido le di clic allí automáticamente me sale que en esta propiedad hay que pedir hay que pedir una cita espera por la confirmación si yo le digo aquí dame una cita para mostrar la propiedad me dice cuándo está disponible para ver la propiedad ok entonces esta propiedad está disponible para una fecha en particular no le voy a dar request porque le va a llegar un email a la persona diciéndole que yo la quiero ver y no lo voy a emocionar con eso pero esta es la forma de pedir la cita vámonos rápido para atrás a ver si puedo terminar ok como les decía revisen revisen estos iconos que están acá si no lo podemos repetir en algún próximo momento ok este estábamos aquí abajo viendo esto no lo ven por la pantalla ya lo voy a subir aquí está estábamos viendo estos showing time este era en action en refine en refine tenemos narrow ya lo vimos discard ya lo vimos on discard es que se devuelva todo a su a su origen normal y sort es que las ordena save grabamos la búsqueda esto si lo vamos a ver en el mls3 como grabar la búsqueda y como automatizar la búsqueda en auto email y vamos a ver en el mls3 el new speed bar shortcut que es una manera espectacular para que una propiedad para que un grupo de propiedades poderlas ver a mí me gusta dar mucho el mls3 porque van a aprender cosas impresionantes con sobre todo el uso de estas tres funciones que están acá y card es si ustedes quieren o quieren hacer un showing a varias propiedades tú las añades a un card así como cuando compras en amazon que tienes un card y seleccionas todas las propiedades allá para después poderlas revisar y lo distribuyes entre clientes yo quiero un new card porque tengo un cliente a un cliente b un cliente c tengo tantos card como clientes ok entonces el mls2 si termina finalmente cuando envío las propiedades me vine para action y me vine para email sale desde el email de ustedes a quien a la persona que ustedes quieran enviársela me la voy a enviar a mí mismo voy a colocar aquí si la quiero en inglés o en español subject propiedades para tu consideración y ejemplo de clase borrar borrar ok y cuando yo le doy clic aquí envío ah perdón le pude haber dado preview para que vieran cómo se viera cómo se iba a ver el mensaje ya le llegó a esta persona estos cinco o seis propiedades cuando ustedes buscan en su bandeja de entrada en su email les va a llegar el email que ustedes recién le acabaron de enviar a su cliente donde dice propiedades para tu consideración ejemplo de clase borrar le dan clic aquí y ya tienen acceso a las mismas propiedades que ustedes previamente vieron volviendo a la página anterior entonces ustedes pueden revisar todos los emails enviados oíganme esto último porque ya este sí es la despedida en todos los emails enviados los pueden buscar aquí en my matrix porque algunos me han preguntado ajá y dónde al final veo cuáles fueron los emails que yo envié o aquellos que puse incluso en forma automática o cómo están mis contactos que no no expliqué eso al principio de la reunión y discúlpenme los contactos ustedes pueden agregar toda su base de datos aquí a contactos y aquí tienen todas todas las personas a los cuales ustedes les han podido haber enviado alguna vez algún tipo de email este desde el MLS entonces es importantísimo que todos sus contactos los vacíen aquí y les pueden con ellos aprender mandar email de una manera muy fácil los contactos quiero que sepan que los pueden importar y eso lo van a ver aquí no sé si lo ven aquí abajo al final importar contactos si yo tengo los contactos en Google en el celular si los tengo en Facebook o donde los tengo ustedes los pueden importar y traerlos todo para acá yo no lo he hecho todavía por falta de tiempo honestamente pero se me ha pasado voy a ver si lo hago en cualquier momento importarlos y traerlos para acá eso me va a ayudar mucho a la hora de enviarle información a todo el mundo como email es masivo incluso ok entonces en MyMatrix estaban contactos y si ven los últimos enviados pueden ver los CMA pueden ver la información de cada uno de nosotros están aquí los listings que cada uno de nosotros tiene el card si colocaron los cards pueden hacer el setting de la cuenta pero el de los emails enviados le dan send email y aquí ven el que acabo de enviar a las 8 y 44 es un email directo propiedades para tu consideración 7 listings yo tengo todos estos clientes que los tengo seteados como auto email entonces yo constantemente mientras yo estoy durmiendo están mandándose emails automáticos a mis clientes porque eso lo vamos a ver en el MLS 3 señores me excedí más de 15 minutos sin embargo creo que barrimos todo lo que contiene el MLS 2 el tema está en que di el MLS 1 y el MLS 2 no sé si tienen dudas todas las dudas que tengan por favor me va a encantar es un placer tratar de ayudarlo si tienen dudas déjenme saber antes de que mi hija chiquita que está aquí al frente mío me sabotee la clase entonces si tienen dudas soy todo oído hola yo esto no sé si me escuchan ¿quién está hablando perdón? Angélica ajá Angélica ¿cómo estás? bien yo he visto que envían como una app que las personas descargan y pueden ellos también buscar en el MLS eso por donde sea o por donde sea correcto fíjate hay muchos tipos de apps con las cuales tus clientes pueden trabajar si tú estás en Fort Lauderdale Fort Lauderdale tiene una app este para esto que se llama perdón disculpa al revés si estás en Miami se llama Miami Go Miami déjame volver a compartir la pantalla se llama ya va mi amor se llama Go Miami dame un segundito para compartir mobile aquí creo que te dan la instrucción no mentira te mentí te buscas a una que se llama Go Miami un segundo Go Miami esto es una aplicación que la puedes descargar a ver Go Miami MLS se llama Go MLS Miami Gilberto gracias gracias Go MLS Miami aquí está entonces esta es una aplicación para los que tienen Miami tú se la puedes dar a tus clientes y tus clientes pueden buscar Angélica la propiedad por allí esto es para simplemente me metí aquí para que veas en el borde Miami está en Forloader desconozco si tienen una aplicación al igual que en Oceola Mónica si estás conectada todavía tú sabrás si en Orlando tienen una aplicación también para el celular que esté en el que sea para buscar propiedades del celular y se llama HomeSnap no pero HomeSnap es en general sirve para cualquier para cualquier board bueno este que yo he usado con mis clientes para que ellos busquen ellos mismos es la que yo uso ah ok si HomeSnap es otra aplicación Angélica que sirve se la puedes dar a tus clientes y ahí pueden buscar propiedades pero si tú tienes el MLS de Miami Go MLS Miami este Go MLS Miami correcto te va a permitir a ellos a través de tu perfil dárselas a ellos y ellos ellos tienen contacto contigo vía esa aplicación ok gracias no de nada alguna persona adicional que tenga dudas no he visto el chat si hay preguntas pero ya voy a dejar de compartir acá a revisar el chat el chat ok alguien se este se usentó a las 8 un poco antes yo también no hay problema como hago para buscar si ellos quieren un colegio específico creo que ya lo expliqué gracias Gilberto Jairo Gilberto si yo quiero que no me salgan los condominios mayores de 55 años donde lo marco ok ya lo voy a explicar una vez que tenemos conforme el criterio que otro aspecto debemos considerar importante y además que deberíamos verificar una vez tenemos las opciones eso no lo entendí una vez tenemos las opciones conforme el criterio que otro aspecto considerar importante y además que deberíamos verificar no entendí bien la pregunta ok pregunta Susana ¿cómo hago para enviar el listing por Whatsapp? ya te voy a decir Susi es un secreto sumarial espectacular que solo solo lo sé yo y nada más que yo ya te voy a decir voy a responder la pregunta de Jairo que no quiere que le salgan las propiedades mayores de 55 años voy a volver a compartir pantalla ok Jairo si no quiero propiedades no quiero propiedades mayores de 55 años me vengo a search vengo para R1 R2 y hay una función que se llama Jopa House Older Person Act Jopa House Older Person Act si le digo no Jopa le estoy diciendo no quiero propiedades mayores de 55 años ok hay muchos otros términos que ustedes tienen que que tienen que conocer pero esos son como que los más importantes ah aprovechando aprovechando es que perdónenme pero yo sé que ya algunos se fueron se retiraron de la de la conexión pero que creo que es importante que sepan cómo buscar las propiedades de Hillbank o de Sky ustedes se vienen para Office Name y colocan aquí asterisco Hillbank asterisco y ya te sale las propiedades que tenemos nosotros en general aquí hay 25 propiedades entonces si le das Resolve ya tienes allí todas las 25 propiedades que tenemos nosotros para la venta en este momento Office Name en el campo Office Name asterisco el nombre de la compañía asterisco ok y con eso ya las tienes bueno señores si no hay más dudas que yo me imagino que sí pero es lógico que las hayan no pretendan saber esto hoy y que ya terminaron y ya lo saben todo por favor practiquen es importantísimo que lo hagan hay otros cursos asociados al MLS que son búsqueda de propiedades para inversionistas no se lo pierdan CMA es importante que lo dominen no se lo pierdan este flipping importante también tiene que ver con el MLS no se lo pierdan y no nos queda más que invitarlos para mañana Johnny te encuentras por ahí aquí estoy ajá invítanos invítanos para mañana por favor bueno mañana tenemos una una estaba comiendo ya te vimos ya te vimos comiendo cotufa língate aquí língate aquí que tienes un grano de cotufa aquí en el diente bueno mira mañana 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 tenemos algo bueno resulta ser que pues conversando con Eduardo Martí Eduardo Martí fue premio premio nacional PDVSA le otorgó en la época de la PDVSA moderna no la PDVSA de ahora los que no saben la petrolera venezolana le otorgó el premio como el mejor consultor privado que tenía la industria petrolera en Venezuela en temas de liderazgo y formación de equipos luego tenemos a Carlos Rosales que perdón Eduardo Lidera tiene un programa de liderazgo que se llama programa vivencial de liderazgo que lo ha dado en Estados Unidos y lo ha dado en Latinoamérica y es uno de los programas de liderazgo más importantes que existen de hecho por un latinoamericano además ha escrito varios libros y acaba de lanzar un libro que se llama A mover ese rabo muy bueno por cierto luego está Carlos Rosales Carlos Rosales es escritor del libro Personas compran personas un libro obligado para toda la gente que trabaja en ventas obligado es un libro obligado no se negocia yo recomiendo que estén y que lo aprovechen y luego está también Argenis Angulo que fue presidente de la Cámara Junior Internacional el primer venezolano en ser presidente de la Cámara de Jóvenes Empresarios del Mundo y está el coach Jeremías Álvarez Jeremías Álvarez además es uno de los de los gurús como coach de profesionales y atletas profesionales y deportistas profesionales y fue el coach que llevó el coach no el coach deportivo pero sí el coach psicológico que llevó a la sub 17 y a la sub 20 a ganar el campeonato mundial la clasificó al mundial de fútbol no recuerdo en qué años pero bueno tiene una trayectoria fantástica estas tres estas personas van a estar mañana y vamos a estar hablando de sinergia y trabajo en equipo la importancia de estar hoy día más conectados que nunca y va a ser una conversación hoy estuvimos definiendo los detalles y va a ser un espacio de básicamente de conversación para aprender para escuchar para para entender para invitar a nuestros clientes para invitar a nuestra familia y para crear una comunidad alrededor de este espacio de aprendizaje que va a ser de 5 de la tarde a 6 y media de la tarde no se lo pierdan solamente el hecho de ver estos cuatro venezolanos que son oye una eminencia y que son reconocidos internacionalmente vale la pena crear ese espacio para luego inclusive seguirlo y aprender de ello buenísimo bueno señores si no hay más nada que decir me despido Johnny un placer saludarte nuevamente un placer saludar a todos los que han puesto su cara porque me fascina ver las caras Susana siempre allí Mónica siempre allí y uno que otro por ahí que se me está yendo aquí está Gredis también Delquis que siempre está Alejandra por favor que siempre te tengo no sé por qué Alejandra será porque empieza con la letra A no sé pero siempre está yo veo siempre Alejandra cuando yo estoy hablando yo no sé por qué pero es la que me sale siempre como por default así que gracias igualmente a todos los otros que están escuchando que han participado y a los que no pudieron venir también porque creo que esto está quedando grabado y así lo van a poder revisar en cualquier momento que tengan una feliz y muy bendecida noche que Dios los bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere entonces en la invitación que Johnny nos acaba de hacer Amén Saludos Feliz noche Feliz noche Chao Buenas noches